Hola chicos, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video para el canal y hoy vamos a jugar al ascensor del terror. ¡Ah! ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? No. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Por un demonio, lo que faltaba. ¿Quién es ese? ¿Quién es esa? ¡No! ¡No, macho! ¡Qué turbio! ¡Ay! ¡Pibas del alto! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Macho, ¿qué es eso? ¿Qué fue esa cosa? Si alguien lo sabe, por favor, dígame su nombre. ¡Macho! ¡Qué turbio! ¡Qué turbina! Es que, ¿por qué me quedé tanto piba? Eh, me parece que... La regalcada puta que me lo parió. ¡Incluso un payaso! ¡Payaso! Yo, yo me mató. Yo me mató, boche. ¡La puta! ¡Es que agresar! ¡Incluso un payaso! ¡Incluso un payaso! ¡Ay, no rica! Acabe la puta comenta. ¡Eh, tal como te ponía la cústica! ¡Pinche payaso! No, no, no. Encluso un payaso. Acá es la puta que me lo parió. ¿Acaso no lo viste venir? Ah, igual se pone la cústica. ¡No, que yo tengo miedo! Es que me pone muy nervioso. Ay, boludo, me va a matar Ay, boludo, me va a matar Da un salto y ahí me mató Y no me mató Puta, qué ofertón Ah, sí, qué bonito, ¿no? Qué bonito, pues se va a... Se va a morir conmigo Mira, mira la traje aquí Ven Pobrecito el pibe Eso no lo sé, básicamente Ahí está, ya se fue Por fin, muchachos Oh, oh, ya se sabe quién es ¿Cómo de amar el pibe? ¿Gude el mal golpe? ¿Ahora? ¿Gude el mal golpe? ¿Gude el malcha? Aunque lo tenga al lado mío, me muero Me muero, en serio ¿Dónde está? ¿Desapareció? ¡Corre, Eddy! ¡Corre! ¿Por qué en un bosque tan chiquito En un bosque grande? Chicos, dejen like Si quieren que reaccione a videos de Cartoon Gag O que reaccione a videos cringes Aunque voy a poner en el poste de la comunidad Que si Que si reaccione a videos de Cartoon Gag O videos cringes Aunque creo que van a aparecer muchos De cringes Estoy segura Creo que estaría en unos 50 y 50, muchachos Pensar correcto es lo que hago Ya estoy sana y salva Eh, boludo, mira No, mira ¿Qué es eso? ¿Qué es esa mamada? Eh, un Pokémon Un Pokémon, viste Un Pokémon ¡Mira, está volando! ¡Corre, piba! ¡Corre! 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 Yo me quedaré aquí a sacrificarme Bueno, ahora se va a quedar conmigo Me quieren, arro El monstruo nomás me quiere, arro Me encanta el pelotacino cuando salió corriendo, muchachos ¿Por qué no salió desde un principio? O sea, cuando entró el monstruo ¿Por qué no salió cuando estuvo matando a la gente? Eso yo haría Eh, wey, wey, me acabé Eh, wey, wey, me acabé de enterarme De que De que yo cada vez que me asusto Le pego a la cosa que me asusto Muchachos me apatadas de su lugar, muchachos Islenderman Ay no, ay no, ay no, wey, wey, no No, no, puto A ver, a la cuenta de 3 voy a salir 30 20 Y 10 ¿Sigue? No, no, no sigue Uy, qué huevo Hiciste lo correcto, pavo No, solamente los jueves voy a terminar el video Y los viernes lo voy a subir Si es que sí tengo tiempo libre Porque literalmente no se puede O sea chicos, ya voy a séptimo grado Ya voy a cumplir 12 años, muchachos Bueno, tenía 11, muchachos Pero bueno Pero bueno Chucky ¿Ya viste la pelota de Chucky? Creo que este para iniciar mi momento Guacha de lorra, que podría moverte guacha de lorra ¿Sacabas de que estamos pronto de morirnos? ¿O qué? ¿O qué acaso no te da miedo? Nada, me da una antorcha No me parece que este chico sea muy listo ¿Qué pasa si le digo cómo me sale el...? Sí, pero de cuando estés... Cosa Lito Lito ¿Qué pasa si le digo cómo me sale el...? ¿Qué pasa si le digo cómo me sale el...? Sí, pero de cuando estés... Cosa Los van a matar Si se quedan aquí Sin hacer nada ¡Cállate! ¡Cállate, tonto! ¡Bota! ¡Bota! ¡Me te van a matar! Eso de ser malo Me hace muy feliz A vos también Y pues sí, huevón Sí, sí, que sí Ya se quedó toda la partida quieta ¡Hola, pibe! ¿Cómo le andas, pibe? ¡No! ¡No la paca de matante! Yo no soy mala Soy sin buena La decepción La traición, amigo No entiendo por qué ese origen Los quiere matar Ya que no solo uno piensa Que somos extraterrestres De otro nivel Arre Huevón, vení conmigo, huevón A vos te voy a ver qué dijo ¡Momo, pues! ¡Momo, pues! ¡Eh, huevón! Y pues, si estás viva Vos te quedaste Toda la partida No, huevón Me hace mucha risa Porque si Si se quedan Los van a matar Si se quedan ahí quietos Y vos Y yo dije ¡A vos también! Yo dejaré Ok, dejaré que Que me maten Ok Eh, huevón Chucón ¡Qué! ¡Ay, huevón, huevón! ¡Me seguirá la madre! ¡Me seguirá la madre! ¡Ah, no, me seguiré! Hay que investigar La casa de los Simpsons ¿Para dónde se abre? ¡Levantate, cosa! Lista Lista Bueno, una más Y ya terminamos con el video Dejaré que me maten Y la piba se murió Estoy lista para la piba ¿Para qué lado? ¿Para qué lado? ¿Para qué lado? ¿Para qué lado? Esa es la única Sela ¡Ah, no, no, no! ¡Vamos, chicas! Se murieron todas Las recarcas de la puta Que no me parió Hay destinos Peores Que la muerte ¿Vas a subir? Ah, no Pumió pelotas Sí Bueno Una más Y ya está, chicos Terminamos con el video Me quiero cambiarme de nombre Y me quiero ponerme Shumeli Gacha Gacha O sea, ponerme eso, ¿no? Estoy lista para lo que viene No sé, pero estoy lista Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre ¿Qué clase de sitio es esta? Pibes del ordo ¿Se pusiste en el árbol? Ay, me voy a decir Me quedaría quitada Ay, guacho Mi sueño era Juan Maitra Yo no Juan Maitra No tuviste infancia Viste, barro Y yo nunca tuve infancia Entonces, ¿no? No, que yo No, o sea No todos O sea ¿Cómo que? No todos Deben estar en la misma infancia No es como Recuerdo a los fans tóxicos De Fernanfloo Que decían Si no viste Fernanfloo No tuviste infancia Si vi Fernanfloo Pero no me gustó No, pero Aunque sí Fernanfloo Es un buen youtuber La verdad Aunque No sé Según dicen De que De que ¿De que le di con Melio? A Cerro Y también dicen que le dieron Adhieron A Charlo A medio A Charlo A medio Estoy listo Estoy listo Y ya Entendemos Cuánta luna Muy bom Muy bom Corre 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 por la vida Corre Por los siglos Corre 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 Ay ¿Por qué hay tanto árbol Del orto? Mira Ya me quemó Ya me quemó El pibe Me quemó El satanás Ese día Algo cambió Dentro del orto Algo se quebró Por la culpa De los putos Árboles del orto Hay destinos Peores Que la muerte En un lugar Donde no haya árboles Ahí puedo correr Muy bom Está ahí Bueno ¿Sabes qué? Mira Bueno Chicos Bueno Chicos Hasta aquí el video De hoy Recuerden Suscribirse Dale un famoso Like Y den mucho Apoyo en este video Porque así no me voy Adiós ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.